... Este domingo vamos a tener como habitualmente lo hacemos el último fin de semana de noviembre o los últimos días de noviembre, en este caso nos toca el primer día de diciembre, la fiesta del primer automóvil, desde las 9 va a haber actividad, la actividad va a comenzar en la avenida 6 de Julio con una prueba de autos del turismo carretera, de autos de competición que van a estar haciendo exhibición ambulante, van a estar no corriendo, van a estar circulando por la avenida 6 de Julio entre Viola y la calle Yrigoyen, eso es una exhibición para que puedan disfrutar todos los vecinos de quien acercarse y después con la fiesta propiamente dicha que se va a hacer en este caso en el parque urbano durante toda la jornada del domingo, ya de las 10, 11 de la mañana va a estar disponible, va a estar todo el espacio habilitado para que las familias se acerquen a disfrutar, con la exposición de autos obviamente, autos de una variada gama, va a estar presente la Feria Sabores del Mundo con stand de comidas tradicionales de distintos países y también food trucks, artesanos y la presencia de varias empresas que año a año nos acompañan. Durante la tarde va a haber bandas locales, a partir de las 4 o 5 seguramente va a empezar con los primeros números artísticos y en este caso va a haber como 2 etapas de la fiesta Sabores del Mundo y lo que es Feria de Artesanos y el domingo, en realidad de la tarde-noche ya del sábado y todo el domingo, va a estar restringido el tránsito, tanto en Ameguino desde San Martín hasta Belgrano, como en Varela desde Coleta hasta Sibori y también en Belgrano desde Ameguino hasta Sibori. El domingo esperamos a partir de las 9 de la mañana en la avenida La Rabure, un evento muy importante para la ciudad, donde más o menos vamos a tener unos 30 autos de turismo de carretera y autos de competición variado, algunos zonales, con un espectáculo, una exhibición en la que vamos a dar unas 4 o 5 vueltas por auto en diferentes tandas. Creo que va a ser un evento muy lindo para la ciudad y algo lindo para que el vecino disfrute de algo novedoso, como se hizo el año pasado, que salió muy bien. El homenaje al Torino se va a realizar en la fiesta propia, no en ese evento. Va a ser un homenaje a la misión argentina en Alemania. Vamos a tener algunos autos emblemáticos, históricos del turismo de carretera, esos sí van a estar presentes. Para nosotros es muy importante esto, el apoyo del municipio y lo que estamos trabajando todos en conjunto. La verdad que va a salir una fiesta muy linda y le pedimos al público, por favor, en la avenida Larragure, que respete a los auxiliares de pista, que es muy importante para que el evento se pueda realizar. Que van a haber visitas guiadas, vamos a disponer combis que van a salir desde Belgrano y Ameguino hacia el Museo del Automóvil. Son visitas con guía para que la gente pueda venir, recorrer el auditorio, ver el video institucional y tener una visita guiada dentro del museo para todos aquellos que lo deseen. A partir de las 14 horas y con un intervalo aproximado de 45 minutos. Este es un evento sumamente importante y emblemático de nuestra ciudad, ¿no? Por la trascendencia que tiene de haber sido la cuna del primer automóvil. Así que tratamos de replicarla y de mejorarla año a año. Por eso este año fuimos al Parque Urbano, porque ya nos quedó chico acá y cada vez le estamos dando más trascendencia. También, por ejemplo, dentro de la feria va a estar la feria de nuestras mujeres emprendedoras de Campana, que también le van a mostrar a toda la gente lo que ellas hacen, así que eso está muy importante. También va a participar gente de nuestro Parque Nacional, de nuestro nuevo Parque Nacional. Van a tener un gaseo, van a tener guardaparques, que van a estar informando, que le van a estar contando a la gente de qué se trata este nuevo parque, invitándolos a visitarlo. Así que, si bien la fiesta es del automóvil, nos permite difundir muchas de las otras actividades y de los atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad.